Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os traigo el nuevo objeto alienígena que ha sido introducido dentro de Fortnite Las nanomáquinas alienígenas En este vídeo chicos os enseñaré cómo funciona y dónde encontrarlo Pero antes que nada gente, os recuerdo que si no estéis suscritos al canal Que suscribáis, que de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo a que el canal siga creciendo Así que chicos, ya sabéis, suscribiros al canal y ahora gente, vamos a ver cómo funciona este objeto Vale gente, por fin hemos encontrado uno, bueno de hecho lo he encontrado dentro Porque yo no he sido capaz de encontrar ninguno Supuestamente si derribamos las naves de los objetos terrestres y vencemos a los intrusos nos pueden dar los objetos Si somos aducidos a la nave nodriza, que actualmente tampoco se puede aducir la nave nodriza Porque ya no salen los platillos adductores, que salen de forma temporal dentro del mapa de Fortnite Que imagino que se trata semanas sí o unos días sí y otros días no Podremos ser aducidos y también podemos encontrarlo dentro de la nave nodriza Y lo podemos encontrar en botín de suelo, que es como en este caso como se lo ha encontrado dentro Que es donde lo ha encontrado, aquí dentro lo ha encontrado, pues mira, aquí chicos lo ha encontrado Y bueno, pues aquí tenéis el nuevo objeto, que vamos a ver cómo funciona Que según se modifica las armas y modifica el suelo, modifica el terreno O sea, modifica las armas, te la transforma en fusil de pulso O sea, te la coge, a ver, déjame la escopeta, por fin, para verla Que te la transforma eso, si te la transforma Te la convierte, ah no, la escopeta por ejemplo no la transforma Si imagino que transforma el francotirador en arma de impulso Ah, tienes francotirador, brujo, entonces Te transforma en el cañón de Riel Y luego cuál otro arma, las armadas que no hay Que las armadas y eso no sé, se te modificará O sea, solamente está el franco, el subfusil, ah, el subfusil también Subfusil, pero en que este hay que transformar el subfusil A ver si buscamos por ahí un subfusil Vale chicos, el otro objeto que supuestamente modifica es el subfusil azul o superior No he encontrado ningún subfusil azul o superior Así que pues chicos, no puedo enseñarles ese cambio Pero bueno, tenemos el francotirador y tenemos el arma esta Que realmente yo creo que nadie cambiara una SCAR por un fusil de pulso, la verdad Yo creo que nadie hará eso, no sé, con las armas esas Y también chicos, yo creo que lo que va a hablar básicamente este objeto Es que si lo usas y lo tiras contra el suelo Vale, te crea un campo de fuerza como el que se encuentra en setos sagrados Vale, por ejemplo, lo podemos tirar aquí entre todas las casas Y básicamente crea pues el mismo campo de fuerza que se encuentra en setos sagrados No sé cuánto tiempo durará esto, cuánto tiempo puede durar Esto es para uno, los PvP es bastante trampótico, eh O sea, va a ser una locura los PvP chicos ¿Hay cuánto tiempo dura? Es que claro, esto para echar un PvP con esto es muy difícil, eso sí Imaginaros vosotros que estéis jugando un PvP y estáis en lo alto, ¿vale? Estáis en lo alto, que bueno, acaba de desaparecer justamente Menos mal que no lo he hecho Porque si no me hubiese matado de caída Pero imaginaros vosotros que estáis en un PvP en lo alto y os tiras la estructura Llevar este objeto en el inventario es increíble Porque literalmente te salva de la caída Que para un núcleo bueno que yo creo que puede servir Es para la salida de las caídas y ya está Así que nada más chicos Nos ha costado encontrar el objeto Lo hemos encontrado, lo hemos probado y hemos visto todos los cambios Así que si os ha gustado este vídeo Recordad reventar ese botón de like Suscribirlo a quien no estéis Y ya sabéis gente, usad el código sin sangre Y la tienda de objetos de Fortnite Nada más chicos, nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Gracias por ver el vídeo